Música Parece que fue ayer cuando me vi aquella tarde en primavera Música Parece que fue ayer cuando las manos se toqué por vez primera Soy tan feliz de haber vivido con ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tu regalio Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz de haber vivido la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios se guarde por hacerme tan feliz Música 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 Música